¿Te ves hermosa? ¿Te parece un poquito transparente? Me parece transparente y eso me gusta mucho. Mami. Mami. Ven un momento. No. Te amamos. Hazlo por el viento, hija. ¿Listo? ¿Ya? ¿Tú crees en Dios? ¿Ave? Adelaida. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿De qué? Aquí no entra más Jerónimo, ni nadie. Mientras yo no esté, mientras yo no lo autorice, no entra nadie. Ah, ¿por qué tú lo dices? Porque yo lo digo. Por favor, vete, sí. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Por qué me tengo que ir? No me voy a ir, no me voy a ir. Qué mamera. Su plan. Sí, vete, lárgate. ¿Qué pasó? A ti, está mi espada. Es fin, está mi espada. A ti, está mi respeto, San María, ¡O para mí la vida! É un lugar que fue tu teting kwai. Sea 될asko.